Muy buenos días, respetados y respetadas docentes, padres de familia y queridos estudiantes del Centro de Educación Bilingüe Miguel Alba. Mi nombre es Madian Rosario Piedarramos y represento al nivel de tercer grado. Tengo el agrado y el honor de declamar la poesía, mi bandera tricolor, autora Ercilia Ramos Argote. Es mi orgullo y es mi encanto, mi bandera tricolor, con su rítmico hondear me ha robado el corazón, su azul vivida brillanta, el matiz de mi ilusión y su blanco viste el alma con ropajes de candor, con su rojo se ha encendido, de amor patrio el corazón. Es mi orgullo y es mi encanto, mi bandera tricolor. Quiero darle un cordial y caluroso saludo a los docentes y estudiantes del tercer grado, en especial un afectuoso saludo a mi respetado maestro Rolando Santa María. Muchas gracias. Y qué talento que hemos encontrado durante todo este mes de noviembre celebrando el mes de la patria. Bienvenida maestra Michelle, hoy tenemos clases de matemáticas. Queremos darle un especial agradecimiento al profesor Daniel Medina, que siempre nos acompaña en esta y en todas las clases de matemáticas. Estamos en quinto grado y hoy, tema nuevo, vamos a ver medidas de capacidad. ¿Cierto maestra Michelle? Así es, bienvenidos mis niños de quinto grado. Ya estamos en la recta final en este mes tan hermoso, mes de la patria. Felicitaciones a todos, así que muy atentos para estos ajustes razonables que van dentro de la clase. Así que atentos chicos, iniciamos maestra. Iniciamos. Vamos a ver qué es eso de medidas de capacidad. Son aquellas que sirven para medir los líquidos. En clases anteriores estuvimos viendo el peso y otras medidas. Esta vez nos toca la de capacidad que nos sirven para medir líquidos. Y se representa con la letra L. L minúscula. Seguimos. Los múltiplos están divididos en múltiplos y submúltiplos. L de litro es correcto. Porque la medida principal es el litro. Vamos a ver los múltiplos. En los múltiplos tenemos el kilolitro, que es KL, y su medida es 1000 litros. Hectolitro, HL, 100 litros y decalitro, DAL, 10 litros. Quiero hacer la observación que esas siglas todas son en minúscula. Todas las siglas para identificarlas son en minúscula. También tenemos los submúltiplos, maestra Michelle. Así es, chicos, padres de familias, te invitamos a que puedas hacer tus cartillas en donde visiblemente puedas observar cada una de sus medidas y que lo tengas claro a la hora de trabajar. En cuanto a los submúltiplos, tenemos los decilitros, que se representan con la letra D y la letra L, que equivale a 0,1 litro. Tenemos entonces los centilitros, que se representan con la C y la L, minúsculas, chicos, que equivale a 0,01 litro. Y los mililitros, que se identifica con la letra ML y equivale a 0,001 litro. Así que, chicos, te invitamos a que padres de familia en un lugar visible y lo tengas siempre presente, maestra, porque estas medidas y esta equivalencia son importantes para el desarrollo de tus actividades cuando vamos a ir, entonces, poco a poco calculando cada una de las medidas. Exactamente. ¿Seguimos? Estamos trabajando en la página 28, 29 y 30 del cuadernillo. Es muy importante que siempre mantengas comunicación con tu maestro de grado. Aquí vemos las relaciones entre las unidades de capacidad. Como anteriormente ya también lo has visto, las unidades, las medidas de capacidad que son mayor, cuando la vas a pasar a una menor, se multiplica. Así es. Y para pasar de una unidad menor a otra mayor, divides. Así que es importante, maestra, todavía seguimos reforzando esas tablas de multiplicar y esas operaciones básicas, tanto la multiplicación como la división. Exactamente. Y recordarte que la unidad principal de medida es el litro, pero aquí también hay otras unidades de medida, como son la botella y el galón. En el tiempo de antes, uno compraba por botellas cualquier, para lo que era líquido, leche, podíamos comprarla así por botella. Y lo que usualmente nosotros compramos en botella es el nance en el interior, cuando vamos al interior, compramos entonces las botellas de nance. Eso es botella y una botella tiene 750 mililitros y un galón tiene... 3,781. Muy bien. Litros. Vamos a ver aquí a cuántos litros, galones, botellas, equivale el contenido de este recipiente. Si te prestas atención, aquí el recipiente tiene 3,600 mililitros. Recuerda, ML significa mililitros. Entonces, vamos a hacer la primera transformación. Agarramos 3,600 entre... Vamos de litros a galones. Entonces, eso entre mil nos va a dar 3,6. Ahora vamos a la siguiente, 3,600 entre 3,78, que vienen siendo galones. De mililitros vamos a galones. Y eso va a dar a 0,955. 955 galones. Y por último, tenemos en botella 3,600 entre 750. Eso nos va a dar a 4,8... Una transformación. Entonces, aquí te vas a poner en práctica lo aprendido. Observa las unidades de cada recipiente y exprésala en la que se te indique. Aquí, kilolitros, en botellas y así sucesivamente. Recordándoles también de que le tomen la foto, chicos. Y recuerda que estamos trabajando en la páginas 28, 29 y 30 del cuadernillo. Del cuadernillo de quinto grado. Es muy importante que también mantengas comunicación con tu docente para aquellos puntos que tengas debilidad o que no te hayan quedado claros, él te los pueda aclarar. Continuamos. Y aquí vas a hacer cuatro problemitas. El primero dice, Roberto necesita 2,5 litros de alcohol para una curación. Expresa las cantidades. Aquí lo que tienes que hacer son diferentes conversiones. Y lo que tienes que tener bien claro es recordar que cuando vas de una medida mayor a una menor, tienes que multiplicar y cuando vas de una menor a una mayor, tienes que dividir. Entonces, allí vas a hacer las operaciones y vas a dar la respuesta. En este momento, vamos con la maestra Michelle, que nos va a hacer una interesante explicación con los recipientes de agua. Así es, chicos, padres y familias. Como bien sabemos que la matemática es tan concreta y la tenemos durante toda nuestra vida, vamos a representar eso de litro, todo lo que hemos venido trabajando con diferentes recipientes en donde podemos trabajar con líquido. En este caso tenemos agua, pero tú puedes hacerlo bien creativo. Nosotros hemos pintado el agua, la hemos echado para verlo un poquito más atractivo. Puedes hacerlo también en casa. Aquí tenemos un garrafón, ¿verdad? Como este, que equivale a cinco galones. Eso quiere decir que dentro de este recipiente tiene cinco galones. Y este recipiente equivale entonces a un galón. ¿Ok? Y esto equivale entonces a un litro. ¿Qué vamos a hacer si decimos que dentro de un galón hay 3.8 litros? Ya hemos hecho en avanzada, maestra, ya hemos avanzado aquí en esta actividad. Hemos llenado tres envases de esto, que equivale a litro. Hemos depositado dentro de aquí. Nos hace falta .8 litros para completar entonces este galón. Vamos a ver, entonces vamos a depositar el líquido que nos hace falta. Esto sería como en base de un experimento. Yo sé que a los chicos les encanta. ¿Ya? Hace falta un poquito más. Aquí entonces ya tenemos listo. Un poquito más nos hace falta para completar los .8 litros y hacer la medida correcta. Recordando entonces que aquí tenemos este recipiente equivale a un galón. Así que para que lo tengan muy claro, chicos, pueden trabajar con su material concreto en casa y hacer la prueba ustedes y corroborar la información que la maestra Zaira y mi persona hemos querido compartir con ustedes. Así que continuamos recordándole también, chicos, padres de familia, que genera paciencia en tu niño. Haz todo esto de la matemática que te apasione y hacerlo siempre con indicaciones claras que es lo que va a contribuir que ese aprendizaje sea significativo, chicos. Bueno, y entonces, maestra Michelle, si algún estudiante se perdió la clase, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Debe conectarse ya en las plataformas de MedCongo y revivir cuantas veces sean necesarias estas clases. Exactamente. Y nosotros no nos queda más que agradecer a las empresas de televisión y radio y las fundaciones que nos apoyan para que este proyecto pueda llegar a cada uno de ustedes. Les damos el agradecimiento muy especial a todas ellas y muchas gracias por seguir creyendo en la educación de Panamá. Nos toca despedirnos y nos vamos a despedir bien panameños, con un panameño del interior. El estudiante Alexis Montenegro, quien nos va a cantar. Como estamos en el mes de la patria, le va a cantar a la patria. Así es. Así que, chicos, te invitamos a que tú te pares de tus puestos y disfrutes este mes de la patria, recordando siempre, maestra, que la estrella se conecta con la diversidad. Así que, observemos. Muy buenos días. Mi nombre es Alexis, yo soy Montenegro Herrera. Estoy en el quinto A, en la escuela de Vázquez Vázquez de Alamartes y Zola Muñoz. La Panamá, qué linda eres, con su mayor puente y su canal. Una gracia de sus mujeres, que viva Panamá. Panamá, qué linda eres, con su mayor puente y su canal. Una gracia de sus mujeres, que viva Panamá. Panamá, qué linda eres, que viva Panamá. Panamá, qué linda eres, con su mayor puente y su mayor puente.